Miles de tuneros se volcaron hoy a las calles para recibir a los leñadores, al equipo de béisbol que venció a Ciego de Ávila en el play-off semifinal de la pelota cubana, cuatro juegos por uno. Los tuneros se fueron a las calles a mostrar su alegría por el triunfo de sus leñadores, una demostración de cariño y admiración por los jugadores que, por segundo año consecutivo, se incluyen en la discusión de la corona del gran pasatiempo nacional de los cubanos. Desde horas muy temprano se estaba movilizado ya el pueblo de las Tunas. Se concentró en las principales arterias de la capital provincial, con el orgullo sobre la piel, con el rostro repleto de alegría y también muchos de ellos vistiendo los colores tradicionales del equipo de aquí, el rojo y el verde. Los leñadores de las Tunas ganaron a Ciego de Ávila con un juego integral, apoyándose en peloteros de una gran jerarquía competitiva y también de una larga trayectoria. Daniel Castro, Giovanni Larcón, Jorge Johnson, Juníez Quilarduet, Andrés Quiala, refuerzos como Alexander Ayala, Jorge Enrique Alomá, fueron protagonistas de la victoria. También el zurdo Giovanni Hiera, pitcher de Matanzas, que ha llegado para encabezar la nómina de lanzadores de las Tunas. Igualmente Erli Casanova, así como el veterano de mil batallas, Joaquín Cruz, que encabezó junto a Pablo Civil el arribo de los leñadores victoriosos a casa. La afición de las Tunas con consignas, banderas, afiches de todo tipo, les esperó en las calles de la ciudad y el acto oficial de bienvenida tuvo lugar en la céntrica e histórica Plaza Martiana, donde estaba presente la máxima autoridad política del territorio, el compañero Ariel Santana Santi Esteban, primer secretario del Comité Provincial del Partido. Los peloteros recorrieron los barrios de las Tunas y se fueron a descansar, una vez concluido el acto oficial de bienvenida, porque ya este sábado comenzará su pleito por el título del béisbol de Cuba ante los Leopardos de Villaclara, los azucareros, que también ganaron en cinco partidos su pleito semifinal este ante Santi Espíritus. Los leñadores en casa y recibidos como héroes por miles de tuneros en esta ciudad de puertas abiertas.